Buenos días, amada familia. Siempre es un gusto estar juntos y ser testigos de los milagros que Dios está haciendo en nuestra iglesia. CDF Niños Online ha preparado una actividad muy especial para hoy. Así que llama a los pequeños de la casa, porque esto va a comenzar. ¿Están listos? ¡Sí! Hoy vamos a continuar con nuestra serie, Las Promesas de Dios. Y para esto vamos a llamar a la ruleta y vamos a hacer nuestro conteo regresivo. ¡Vamos! Tres, dos, uno... ¡Que la ruleta empiece a girar! Personaje ¿Barbalegre? ¿Barbalegre? ¿Dónde estás? Ay, justo cuando lo necesito, este pirata no asoma. ¡Barbalegre! ¡Me vas a hacer enojar más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! En el mar, la vida es más sabrosa. En la playa, a mí me gusta estar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo que canto! ¡Qué hermosa voz que tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, Barbalegre! ¡Barbalegre! ¡Hazme caso, Barbalegre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, pancha! Tranquila, tranquila. ¿Por qué estás tan alterada? Mira, estás hasta despeinada. Déjame, te acomodo un poco. Ahora sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy muy alterada! Porque nunca el capitán me escoge para dar el gran grito. Y yo siempre he querido hacerlo. Y soy muy buena para eso. ¿Por qué no dice mi nombre? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso sí no sé! ¡Ja, ja, ja! Pero lo que sí sé es la historia de un pequeño que tenía una gran promesa de parte de Dios. Y no solo eso. A este pequeño lo eligieron. ¿Y sabes qué? Lo llamaron por su nombre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Yo también quiero que diga mi nombre para dar el gran grito. Pero bueno, cuéntame la historia, por favor. Y así me tranquilizo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquila, morena. Tranquila. ¡Ahí te va la historia! ¿Recuerdas que la semana pasada la doctora Explora y Lemu nos contaron acerca de una mujer llamada Ana? Ella era la mamita de este pequeño. Ella dedicó a su hijo a Dios. Y luego lo dejó en el templo para que sirva con el I. ¡Ja, ja, ja, ja! Justo como cuando mi mamita me dejó contigo para ser tu fiel compañera. ¡Ah! ¡Exacto, exacto! Ese fue uno de los más maravillosos días de mi vida, pancha. ¡Ja, ja, ja! Pero déjame, te sigo contando. Este pequeño se llamaba Samuel y él servía en el templo. Y no solo eso, aprendió cosas muy importantes que el I. El sacerdote le enseñaba. Pues Dios tenía un plan y una promesa muy importante para él. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, déjame contarte qué pasó después. Un día, mientras él dormía, escuchó a una voz decir, Samuel, Samuel. Y él se despertó y fue corriendo donde el I a preguntar qué quería. Y el I le dijo, yo no te he llamado, así que regresa a tu cuarto. Entonces él regresó y se acostó de nuevo. Y otra vez, escuchó la voz decir, Samuel, Samuel. Y él se volvió a despertar y fue corriendo otra vez donde el I, pero él no lo había llamado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves? Barba Alegre, lo mismo, llamaron por su nombre y a mí no. ¡Ay, pancha! Dame tiempo para contarte la historia. Esta vez el I le dijo, verás, si escuchas tu nombre, vas a responder lo siguiente. Aquí estoy, señor, tu siervo escucha. Entonces Samuel fue obediente, se fue a acostar, se quedó dormido y otra vez dijeron, ¡Samuel, Samuel! Esta vez, él se levantó, se arrodilló y dijo, aquí estoy, señor, tu siervo escucha. El pequeño Samuel fue obediente y decidió servir a Dios, pues Dios le había pedido que sea el profeta para que hable al pueblo acerca de él. Y él lo hizo así hasta que fue anciano. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Barba Alegre, ya estoy tranquila y sé que en algún momento voy a escuchar mi nombre y seré la escogida para dar el gran grito ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Esa es la actitud. ¡Ja, ja, ja! Son las palabras que quería escuchar. Pero, espera un momento. ¡Pancho, pancha! ¿Escuchas? ¿Escuchas eso? ¡Alguien ya está gritando tu nombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Por fin llegó mi momento! ¡Al fin voy a dar el gran grito ¡Ja, ja, ja! Pero, a ver, yo ya te conté la historia. Ahora quiero saber cuál es ese famoso gran grito que tanto quieres decir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dicen las velas y leven el acla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gran grito! Y ese grito significa que es tiempo de zarpar y ir mar adentro y dejar nuestra hermosa playa. ¡Gracias, niños! ¡El pirata Barba Alegre les dice adiós porque un buen pirata soy! ¡Chao, niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, pancha! ¡Chao, niños! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Barba Alegre y Pancha por compartirnos esta importante historia. Y a ustedes, niños, ¿qué les pareció? El pequeño Samuel fue obediente y decidió en su corazón ser elegido por Dios. Por eso, la promesa se cumplió en su vida. Hoy, Dios está llamándote por el nombre. ¡Sí, a ti! Decide hoy ser elegido por Dios. Y de esta forma vas a ver cómo las promesas de la Palabra de Dios se cumplen en tu vida. Ahora sí, vamos a escuchar el versículo de la semana. ¿Estás listo, búho sabio? ¡Versículo de la semana! ¡Listo, Loli! ¡Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos! Vamos juntos a descubrir el versículo de esta semana en el Gran Libro de la Sabiduría. Mateo 22.14 Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ser elegido por Dios es tu decisión para que sus promesas se cumplan en tu corazón. Una vez más. Mateo 22.14 Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¡Chao, niños! ¡Aquilar! Hoy vamos a realizar un cartel con nuestro nombre. Para esto vas a necesitar una cartulina o cartón del tamaño de 12 centímetros por 11, un pedazo de lana, 12 palos de helado, un pincel, goma blanca, plastilina, cinta adhesiva. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cartulina y usando la cinta adhesiva y la lana vamos a pegarle lo más fuerte que puedas para que no se te vaya a despegar. Una vez que lo tienes así, vamos a usar la goma con el pincel y lo vamos a aplicar sobre toda la cartulina. Una vez que lo hemos hecho, vamos a pegar los palos de helado uno junto al otro. Una vez que has pegado todos tus palitos, lo que vamos a hacer es darle una nueva capa de goma por encima. Cuando hayas hecho esto y se haya secado, te va a quedar así, de tal forma que los palitos de helado van a quedar brillosos. Ahora vamos a utilizar nuestra plastilina para formar tu nombre. Yo he formado el nombre de una de mis hijas que se llama Alegría. Y ahora voy a formar una pequeña florecita. Una vez que esté listo, el siguiente paso es poner goma en toda la parte de atrás para que se pegue. Vamos a usar la misma goma para cubrir toda la plastilina por encima. Una vez que esté seco, te vas a dar cuenta que las letras van a ser muy brillositas y nos aplica bastante goma. Después de que ha pasado el tiempo y se ha secado la goma, vamos a tener este rótulo con nuestro nombre. ¿Ves que es muy brilloso? Eso significa que hemos puesto suficiente cantidad de goma. Vamos a orar, niños. Precioso Dios, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de poner atención y escuchar tu voz y saber que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser cada día los elegidos tuyos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y a vivir conforme a la promesa que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, niños, recuerden, es importante poner atención para que puedan escuchar la voz de Dios. Gracias por habernos acompañado en nuestra serie, Las Promesas de Dios. Nos vemos la próxima semana. Recuerden conectarse a nuestro canal, ponerle like a este video y compartirlo con todos tus amigos para que ellos también sean bendecidos. Chao, niños. Que Dios les bendiga. Chao, niños.